... Bueno, este es nuestro segundo disco, como Daeria. Es un disco que hemos hecho nosotros, de principio a fin. Hemos contado con la colaboración de Isla Ramos, de nuevo, como productor vocal. Y todo ha sido muy fluido, muy deprisa, muy acelerado en cuanto a tempos, porque normalmente las bandas tardan unos dos años en sacar un nuevo trabajo. Y nosotros nos propusimos sacarlo en apenas un año más tarde de nuestro primer disco. Y entre todos hemos hecho posible algo que parecía complicado, ¿no? Que hacer ocho temas que suenen tan a nosotros, que nos hagan sentir tan orgullosos. Y estamos contentísimos de poderlo presentar hoy, ante vosotros y ante la gente que nos está siguiendo por las redes en streaming de Facebook y de Instagram. Y que nada, que os ponemos la primera canción, que es Miedo. Ya la conocéis, es que no, el single en forma de que va hace un par de meses. Y esto es Alter. Bueno, este tema, como ha dicho Víctor, lo escucharíais hace un par de meses, ¿no? Una cosa así. Es Miedo. Y, bueno, todo el disco de Alter ha hablado un poquito como el propio nombre del álbum, del Alter Ego. Porque cuando nos juntamos casi casi al final de la gira de Fénix para decidir qué queríamos presentar como un nuevo trabajo, hablamos del mundo plástico, ¿no? De las máscaras que hay en la sociedad. Y de, en el caso concretamente de Miedo, de ese miedo de tener que seguir lo que la sociedad dice que es lo correcto, cuando tú realmente te ves haciendo algo que posiblemente no sea lo más fácil ni lo más bueno, pero es lo que te llena. Y ese miedo a fracasar es infundado por la sociedad. Entonces, de ahí es miedo. Y, bueno, para el siguiente tema, a mí siempre me toca la parte friki de esta banda. Y desde pequeño, pues, siempre he sido muy fan de Jim Henson y de las películas que hacía. Que era el cristal oscuro, el laberinto. Y es un estilo y unas atmósferas que creaba este hombre en estas películas que siempre me ha inspirado mucho en todo lo que he dibujado, en todo el arte que he hecho en mi vida. Y al ver esta serie que se estrenó hace poquito en Netflix, de el cristal oscuro, pues me inspiró muchísimo para hacer la portada, que no he sido yo el que ha hecho todas las gráficas de este disco. Y me inspiró muchísimo para darle esa magia a esta portada de arte. Y, cómo no, aparte de la portada, también nos inspiró para un tema, que es este, el Ojo de Oda, que no sé si conocéis a esta señora. Y, bueno, le dedicamos a este tema, que esperamos que lo guste. La siguiente canción se estrenó ayer en forma de videoclip, que es bailarina, y que está funcionando súper bien. Estamos recibiendo un feedback increíble por parte de la gente y estamos súper contentos. Y es una canción que refleja muy bien lo que ha explicado antes Ángel sobre la fachada y la falsedad de la sociedad que te hace tener que estar siempre perfecto para gustar. Y es una canción que compusimos Imel y yo en mi casa en seis minutos y medio fue. Lo que pasa es que, bueno, fue ayuda a lo que estaba viviendo mi querido amigo Cuba. Nos volvimos locos y queríamos componer y sencillamente la magia salió en seis minutos. Era como melodía, riff, ya está, listo el tema. Tomás, eres guapo, ¿eh? Y básicamente, gracias, básicamente se hizo una magia. Hicimos la estructura y la verdad es que funcionaba y ya el hecho de, si nos habíamos pasado un poquito de tragos, de que nos flipara, veíamos como que es el point. Es el point, brother, es el point. No sufras. Y, bueno, espero que les guste, pero es bastante, a mí es uno de los temas que más me... Bueno, todos me gustan, pero este me transmite una energía diferente, me pone sensible. No voy a llorar ahora, no voy a hacer esa cagada. Hay que decir que en temas técnicos este disco, tanto Joel como Imel, se han encargado de prácticamente todo lo que es la producción técnica, mezcla, grabación, masterización, y han hecho un trabajo increíble. Vamos. Y los demás de la banda no podemos estar más que súper agradecidos al trabajo que han hecho. Y, bueno, esto es bailarines. Lo vamos. Bueno, ahora el cuarto tema es parte de ti. Es una balada. Es algo que tenemos muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Y, bueno, es una balada, una power bala, que habla sobre una ruptura amistosa. Bueno, eso era parte de ti. El siguiente tema del álbum se llama Horus y habla de, no sé si conoceréis la leyenda de Osiris. Bueno, eran dos hermanos, ¿no? Era Osiris y Seth. Y Seth siempre había sido un envidioso con su hermano hasta el punto de asesinarlo y tirarlo al río. La mujer de Osiris, Isis, lo recompuso. Tuvieron a Horus. Y el tema habla de la venganza de Horus hacia su tío Seth para que todo reinara como debía reinar. Y, bueno, ahí puede hablar un poquito Eymel al tema musical porque introducimos bastante escalas muruscas, ¿no? Ah, bueno, sí, es muy... Aplicamos muchísimo la armónica menor. Se darán cuenta, es muy árabe, bastante interesante. Creo que es un color diferente también dentro de los ocho temas. Bueno, un color bastante diferente, bueno, lo van a dar... Pero súper cañeros, que es el point. Y, macho, estoy pendiente de ti. Bueno, plomo a la amba. La siguiente canción se llama Siete Mares y como la línea general del disco habla sobre la dualidad, ¿no? Y, en este caso, es la de una persona que se ve envuelta en un mundo con el que no está cómodo, ¿no? Y quiere, digamos que su vida le gustaría que fuese por otro lado, ¿no? Y es en el caso de esta princesa que decide ser pirata. A pesar de estar prometida a un gran príncipe con muchas tierras y muchos reinos, su deseo es ser pirata. Y ella es la reina de los Siete Mares. Nada más los Siete Mares, perdón. Siete Mares. Bueno, pues seguimos con Instinto. Seguimos en la misma línea, ¿no? De Alter. Instinto habla de... Bueno, es realmente una cita casual, ¿no? Un encuentro casual entre ambas personas que deciden que van a vivir un momento único que no se va a volver a repetir, que simplemente están de mutuo acuerdo, pero se dan cuenta al día siguiente de que es imposible separar los sentimientos de algo únicamente carnal. Y ahí están, pidiendo una noche más. Así que, Instinto para vosotros. Era nuestra idea y estamos deseando ya tocar estos temas en directo y sentir esas fuerzas. La verdad, ansiosos estamos. Y nada, vamos a por el último tema. Víctor. El último tema se llama Hielo. Como habéis podido ver y esperamos que así hayáis notado, el disco se hace bastante corto cuando te das cuenta que se ha acabado y eso a nosotros nos gusta porque no parece que hayan pasado 40 minutos, ¿no? Y este último tema se llama Hielo y habla sobre una persona con Asperger y lo que debe pasar por su mente cuando sufre en silencio esta enfermedad. Entonces, habla desde el punto de vista de una persona a la que le cuesta relacionarse, no por voluntad propia, sino porque no es capaz, por mucho que se escuete. Y esto es Hielo. Hielo.